Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video chicos Uy 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 ya lo estoy liando Y hoy estamos en una review de un nuevo servidor de minecraft no premium En el dia de hoy estamos en un servidor llamado baragraft Un servidor valido para toda la version de minecraft O sea desde la 1.5.2 más o menos que es la más mínima decente Por así decirlo hasta la 1.8.8 El servidor es no premium por lo que os tendréis que registrar Una vez registrado apareceréis en otro lobby diferente a este Que lo único que tendréis que hacer es saltar a una especie de piscina Y apareceréis en este vale Este servidor es un poquito especial porque permite cambiar de skin Que quiere decir esto Que seas premium o no premium podrás tener skin Yo ahora mismo como estoy en la 1.8 se me ha buggeado la skin Y no tengo mi skin Pero justamente pues me ha venido super bien para poder cambiar de skin Ponemos baja skin Y aquí tenemos una serie de instrucciones Para cambiar la skin Habría que poner Skin otra vez Skin Cambiar Y voy a poner Yo voy a ponerme la mía no Porque es la mía Y pues Podéis decir Ah no se ha cambiado He puesto la suya Bueno Pues voy a ponerme Yo que se De mi amigo Parro Uy Así no se escribe Vale Espera un momento Muy bien Lo único que habría que hacer es entrar a otro lado del servidor Y Mierda Tengo que loguearme Esto lo Esto lo censuraré Y Aquí estamos con la king de mi amigo Sergio Bueno Este es lo que Que decía anteriormente Y vale David Díaz Como estaréis viendo Soy yo Voy a escribir por aquí Pero con la skin de mi amigo Sergio Que estamos ya A día Días de enero Y todavía nos ha quitado la skin De navidad Pero bueno Aquí estaríamos con su skin Esto La verdad que para que no sea Premium Está muy muy bien Así que vamos con Los modos de juego Que contiene el servidor Empezamos con Tourney Trollland Parcelas Esto será próximamente Skywars Ay la Ya le he dado Bueno Vamos a seguir por aquí TNT RAM Debajo justamente De los modos de juego Te pone versión O sea que Skywars Puede entrar Con cualquier versión Igual que TNT RAM Seguimos con PodPWP Pero este Solo sería Válido para la versión 1.7x 1.8x Seguimos con Kits PwP Ship Skywars 2 Que ahora mismo está en mantenimiento Vamos a Skywars Bueno ya estamos en Skywars Aquí estoy Ahora aquí en serio Y los Skywars son un poquito especiales ¿Por qué? Porque son una mezcla de Skywars de Cubecraft Y propio ¿Por qué digo esto? Porque tienen todos los mapas de Cubecraft Bueno aquí ahora mismo Como no hay gente Pues no se puede cambiar Estos son los que están ahora mismo disponibles Pero van cambiando Así que tendremos Todos los mapas de Cubecraft Y también personalizados Vamos a entrar No sé A un mapa Bueno también tengo que decir Que si aquí no veis a nadie Es porque es un área invisible Bueno vamos a Galaxy Mismo Como estaré viendo Un mapa de Cubecraft Le damos clic derecho al papel Y aquí tenemos los kits Son los mismos kits Que Cubecraft Pero muy desordenados También tiene Propios suyos Por aquí tenemos Troll Que es suyo Hombre de bomba Bueno estos son los huevos El hombre de hierro Espada ching Estos son el kit de Iron Golem Creo que se llama Que es todo de Iron La espada encantada Con afilado 2 Y bueno Los kits de Cubecraft Por aquí tenemos Los opciones de juego Lo típico Para botar Los cofres Overpower Todo esto Estos son opciones De Skyward 2 Que como ahora mismo Está apagado Pues ni las voy a abrir Y Básicamente Esto sería El Servidor Como estaré viendo No se podría considerar Un Cubecraft No premium Pero Skyward Son los mismos de Cubecraft Hola que guay Tío Las cosas que se hacen Con la versión 1.8 Dios que chulo Vaya campamento Aquí montado Bueno chicos Básicamente Esta es la review De este servidor Si dais like Comenta Compartir Se agradece Y nos vemos En el próximo video Que también Bueno voy a hacer Un poquito de spoiler En el próximo servidor Que suba También se va a poder Cambiar la skin ¿Vale? Así que estar adentos A ese video Chao Nos vemos en el próximo Que no se te olvide Compartir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!